Y ahora nos vamos Con la misteca sonidera Y el que representa Lleva para el que impone el ritmo Y este es el que representa Javier Bravo Y su carita de ángel Sonido princesito Rodrigo Ramales Y su carita de ángel Sonido princesito El victorioso De Nueva York Sonido Kines Nerso Y Ponto Méndez Y después de la noche Y después de la noche Sonido Cerebro Elías Reyes Desde la tierra del milagro Gosta Y porque seguimos marcando la diferencia La pisteca sonidera La pisteca sonidera Y publicidades penosas Y la secretaria Seba La pisteca sonidera Gosta Y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la Unión Americana La pisteca sonidera La pisteca sonidera La pisteca sonidera